Hola a todos, ¿qué tal? Este vídeo es un poquito diferente, en él os voy a hablar de unos filamentos de colores para poner en el pelo. Me hace especial gracia porque hace tiempo yo conocí estos filamentos por vosotras, porque en la página de Facebook os oí, os leí hablar de ellos, ¿no? De que se los habíais visto por ahí a famosas, que tal eran, que tal. Efectivamente, luego me fijéis, se los he visto a Beyoncé, a Jennifer Love Hewitt, a alguna más, no me acuerdo, pero a varias. Bueno, el caso es que me hizo gracia porque yo nunca había ido a hablar de ellos y poco después se pusieron en contacto conmigo para decirme que si quería que me enviaban unos pocos para que yo os mostrase cómo se ponían y todo esto. Bueno, entonces acepté, me enviaron estos colores, este producto se llama Knits, ahí lo tenéis, la página que los distribuye es Luminox, os la dejaré por aquí abajo, es luminoxhair.com y bueno, los hay de varios colores, ¿qué es la idea? Bueno, estos son filamentos de poliéster de seda, son como unos mechones que nos los vamos poniendo en el pelo dependiendo, si queremos un efecto mecha los ponemos encima del pelo y si lo que queremos es que quede más sutil, que se vea como un brillito por ahí debajo, pues lo pondríamos en un mechón un poquito más por debajo y daría un efecto, pues eso, no, que no se viera tanto, ¿no? A mí en concreto me han enviado estos cuatro colores, son blisters de 25 unidades, los venden creo en blisters de 25 y de 100 me parece, no sé si de 50 también habrá, pero bueno, eso lo miráis todo en la página web. Y según me explicó la chica, pues claro, lógico, dependiendo del color de nuestro pelo y el efecto que estemos buscando, pues tenemos que poner un color o otro. Por ejemplo, yo tengo el pelo, pues ya veis, marrón bastante oscuro, un tono chocolate, entonces por ejemplo, este que me enviaron, que es un tono chocolate, se llama así, chocolate, pues me quedará muy sutil, me dará un toquecito de brillo y ya está, ¿no? Y si quiero ya, pues armarla y que se me note un montón, pues por ejemplo, tengo la opción de ponerme un fucsia para una noche, así que quiero yo llamar la atención. Bueno, también me decía la chica que para mi color de pelo puede quedar bonito este azul y el otro que me envió es un púrpura. Bueno, eso, deciros, si tenéis el pelo rubio, por ejemplo, pues si utilizáis el champán os quedará muy sutil, luego si queréis poner, bueno, pues alguno de estos colores o el oro o algo de eso, para las pelirrojas hay un naranja que queda, pues eso, muy sutil y también uno que se llama manzana roja o algo así que da unos toques de brillos muy bonitos. Bueno, es que he estado mirando muchas fotos por ahí porque al parecer este producto en España no se conoce mucho, pero las que me veis de fuera de España, en Latinoamérica y por ahí igual lo conocéis más porque en Estados Unidos al parecer está muy de moda y os digo que hay varias famosas que lo llevan. Entonces, bueno, siguiendo un poquito, pues eso, el hilo de vuestra conversación que hablabais de este producto y que coincidió, que se pusieron en contacto conmigo para enviármelo, pues voy a hacer este vídeo para presentároslo. Voy a utilizar, por ejemplo, para que lo veamos bien, voy a utilizar el chocolate y el fucsia. Ah, y deciros, se puede lavar el pelo con ellos. Ya vais a ver ahora cómo se aplica. Se pone un nudito, ahora os lo enseño, pero os quería comentar. Uno, que se puede lavar el pelo con ellos. Dos, que nos podemos peinar el pelo, pero con cuidado de no tirar demasiado. Al final solamente va sujeto con un nudito, entonces tampoco vamos a pegar tirones con cepillo, con cuidado. Y también se puede planchar el pelo con ellos porque soportan hasta 200 grados, ¿vale? Entonces, una vez que lo pongamos, nosotros hacemos nuestra vida normal, nos lavamos el pelo, nos lo secamos, nos lo planchamos, podemos rizarlo y rizar el propio hilito también con nuestro mechón. Podemos hacer lo que queramos y el día que lo queramos quitar, simplemente deshacemos el nudo que nos hemos hecho y fuera. Bueno, pues vamos a ver cómo se aplica. Cogemos un knit, no sé si en singular se dice knit, supongo que sí. Como veis, lo cogemos así, son muy largos, aquí están las dos puntas, entonces lo doblo a la mitad, ahí, ¿veis? Y lo que voy a hacer es obtener un nudo corredizo, simplemente pasamos los dedos por ahí, por el centro y pasamos los dos hilos al otro lado y nos queda lo que sería un nudo corredizo. Es tan finito que no sé si se verá bien en la cámara, pero bueno, ahí, a ver si lo podéis ver bien. Es decir, lo voy a volver a repetir por si acaso. Doblo el knit a la mitad de modo que me quede así y ahora meto los dedos por el agujero y cojo los dos hilos del otro extremo. Los paso a este lado y obtengo un nudo corredizo, de forma que si lo pongo así en el dedo y tiro, ¿veis? Se queda ahí enganchado, ¿veis? Vale. Bueno, pues ahora tenemos un nudo corredizo así. Ahora lo que hacemos es seleccionar nuestro mechón de pelo donde lo queremos poner. Como he elegido el rosa y mi cabello es marrón oscuro, pues voy a ponerlo, no lo voy a poner aquí arriba para que se vea mucho, lo voy a tratar de esconder un poquito, ahí por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar un mechoncito de nuestro pelo pequeñito, que sean pues tres o cuatro pelos nuestros. Así, por ejemplo, me parece que había cogido muchos. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar por el centro del nudo corredizo nuestro mechón de pelo. Por ahí pasamos nuestro mechón de pelo y llevamos el nudo corredizo justo hasta la base del pelo, hasta que dé en la cabeza. ¿Veis? He cogido el mechón de pelo, lo he metido por el nudo corredizo y he tirado del knit hasta dejarlo en la base del pelo. Ahí. Y una vez que lo tenemos ahí bien sujeto en la base del pelo, por un lado con nuestro mechón y por otro lado con el knit vamos a hacer un nudo. Un nudo sencillo, normal y corriente. Ya está, ya estaría el knit colocado. Como veis queda un poquito abombado, lo ponemos con el dedo simplemente con nuestras manos, le podemos ir dando forma, apretamos un poquito y también tenemos otra opción para que se integre más en el pelo aún, que es plancharlo. Podemos coger las planchas y directamente planchamos, como os digo, se pueden planchar sin ningún problema. Plancharíamos así nuestro mechón con... bueno, no plancha porque las tengo apagadas, solamente es para que lo veáis. Blancharíamos el knit con nuestro mechón y ya está. Y ahora queda, pues ahí, ahí lo veis. La verdad que el rosa con un color de pelo así como el mío queda muy bonito, este fucsia. Y ahora, bueno, pues como os digo, lo podéis llevar más al descubierto o menos, simplemente debajo del pelo que se vaya viendo, pues con el movimiento o lo que sea. Si tenéis el pelo más cortito, también podéis cortarlo. Podemos, es decir, el mechón nosotros lo tratamos como si fuera un pelo nuestro. Vamos a ponernos ahora uno un poco más sutil, como os digo, el tono chocolate. Bueno, pues como os decía, lo doblamos a la mitad por el agujero, como si enhebrásemos una aguja, metemos los dedos, cogemos los dos cabos del otro extremo y obtenemos un nudo corredizo. Lo apoyamos en la mesa y vamos a seleccionar el mechón donde lo queremos poner. Esta vez lo voy a poner más arriba. Lo voy a poner en un mechón de arriba del todo. Ahí, por ejemplo, cogemos el mechoncito y lo pasamos por el centro del nudo corredizo. Por ahí. Y cogemos el knit y cerramos el nudo corredizo. Nos fijamos que llegue bien a la base, que esté bien abajo y ahora hacemos un nudo por un lado con el knit, por el otro con nuestro mechón de pelo. Un nudo normal y corriente. Así. Y ya está, ya tendríamos otro mechoncito puesto, a ver si los veis bien. Y como os digo, si lo queréis más integrado en vuestro cabello, pues podéis plancharlos y que queden más pegadinos, ponerlos más por debajo para que quede más natural y se vean solo al movernos, ponerlos más por arriba para que queden como mechas, incluso podéis poner muchos juntos para que hagan como un mechón más grande. Ahí ya cada una a la imaginación que le quiera echar. Bueno, pues este sería el tutorial mostrándoos cómo se ponen. La verdad, deciros que yo cuando os oí hablar de ellos, al principio pensé, bueno, pues está bien igual para carnaval o algo así, pero después de verselos a varias famosas, a Beyoncé y a Jennifer Love Hewitt y a más por ahí que las han llevado a las alfombras rojas y tal, veo que, bueno, dependiendo, eligiendo unos colores que vayan así bien con tu pelo y tal, le hacen una gracia. A mí, bueno, me gusta el resultado. El color de este chocolate, por ejemplo, creo que queda súper bonito. Bueno, pues esto ha sido todo. Os quería mostrar este producto que ya me hablabais vosotras de él y, bueno, tengo una sorpresita que ya no es sorpresita ni es nada a estas alturas, ya sabéis de sobra de qué va y os la dejo en el siguiente vídeo. Pues nada, espero que os haya servido este tutorial, que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!